En aproximadamente dos meses podrían regresar a clase presencial, los estudiantes de 35 municipios del departamento del Huila, niños y jóvenes, irían gradualmente, retornando a los salones de clase. El departamento del Huila se prepara para que a partir del año entrante, mes de enero, meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, etc., se vayan dando las condiciones para ese regreso gradual de nuestros estudiantes. Los colegios que se encuentran en regulares condiciones serán intervenidos para que estén listos y reciban a miles de estudiantes en el inicio de clases presenciales. Lo que se pretende inicialmente obviamente es una valoración de los establecimientos educativos, mirar las condiciones de salubridad de nuestros docentes, mirar las condiciones de protocolos de bioseguridad para que se establezcan y de esa manera se garantice ese retorno gradual y progresivo a las salas de nuestros estudiantes. Los padres de familia deben estar de acuerdo con el regreso de los menores a los centros educativos, de lo contrario, seguirán con clases virtuales. Aquí va a jugar un papel muy importante también los padres de familia que deben manifestar su consentimiento para el regreso de los estudiantes. La Secretaría de Educación del Huila analiza la situación de profesores mayores de 60 años y que tienen probables enfermedades. Los docentes que se encuentran en las condiciones físicas que les permitan ese regreso, porque quienes tengan más de 60 años o preexistencias pues obviamente no pueden estar en alternancia y tendrán que seguir haciendo el trabajo en casa.